Estamos con Ignacio Rizzo, dándole la buenas tardes, agradeciéndole la entrevista y bueno, me imagino mucha alegría, se llevan tres puntos vitales acá de Lubilla para la permanencia, Nacho. Sí, eran tres puntos claves, rival directo y la verdad que en estos momentos que son tan complicados por lo que nos estamos jugando, dar vuelta un resultado contra un gran rival creo que es un punto muy fuerte. ¿Qué balance haces de lo que pasó en este partido con lo que fue ese gol, con el barco, con lo que significó con esperar a ver si era el 2 a 1 para dar vuelta terminando el resultado final? Sí, el primer gol la verdad una virtud grande del rival y después lo del bar nos hizo sufrir bastante esperando a ver qué pasaba, pero la verdad que los jugadores en estos momentos de mostrar la rebeldía que demostraron es lo mejor que tenemos. De un equipo que estaba al término de la apertura prácticamente descendido, el oxígeno del intermedio y lo que es el clausura me imagino que mantiene la expectativa de lo que es la recta final. Sí, es parte de eso, apareció mucha rebeldía y hoy también se mostró eso, para dar vuelta a esto con fútbol pero también con mucho esfuerzo y que los golpes nos hagan más fuertes. Se llevan tres puntos vitales, pero ¿qué hace falta para que lo que resta del torneo Albion se pueda quedar históricamente en el fútbol profesional? Y muchos más partidos como estos, hay que pensar en los tres puntos, no estamos pensando en otra cosa y en el próximo partido ya vamos con la cabeza en los tres puntos. Te quedás sin arquero para el partido que viene, uno por quinta y el otro te lo expulsan del banco. Sí, pero yo nunca vi una cosa igual, que lo expulsen por doble amarilla festejando un gol, yo no sé qué pasó ahí, pero es increíble la situación y en el golero, en Beto Iraldi, confiamos plenamente que no hizo nada, es una locura lo que me tocó ver ahí, pero son cosas de fútbol. Vas a tener minutos para el ecuatoriano González en lo que es el partido por la Copa Uruguay, que ya lo había hecho en lo que fue la clasificación frente a Juventud. Sí, sí, lo bueno de la Copa Uruguay que le puede dar rodaje a él para después estar pronto para el fin de semana. Muchas gracias Nacho y suerte en lo que resta del torneo de clausura. Vamos, gracias, pásenme. Ignacio Rizzo, entrenador del equipo de Albion.